Un discurso del presidente chino Xi Jinping emitido durante una importante reunión en el que destacó los logros del país en el alivio de la pobreza y honró el modelo de luchadores contra la pobreza ha sido publicado en inglés por la Editorial Central de Compilación y Traducción. Xi también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central pronunció el discurso en febrero, anunciando que China había logrado una victoria completa contra la pobreza. En su discurso, Xi instó a hacer esfuerzos para promover de manera integral la capitalización rural y consolidar y aumentar los avances en el alivio de la pobreza. La versión inglés fue traducida por el Instituto de Historia y Literatura del Partido del Comité Central del Partido Comunista de China.